Pensamientos sanadores correspondiente a hoy 14 de marzo Hoy pídele a Dios que bendiga tus huesos Dale gracias al Señor por cada uno de los huesos que sostienen como una firme estructura todo tu cuerpo Alábalo por tu esqueleto y ponlo al servicio del Señor Ten presente hermano que ellos son humildes, invisibles a los ojos Y sin embargo te acompañan desde el vientre materno Continuamente se vienen regenerando y te mantienen de pie Dale al Señor gracias por cada uno de ellos Y si alguno se ha quebrado, está enfermo o afectado por algún trauma Pon tu mano sobre ese hueso y ora Pidiéndole a Jesús que el calor de su amor se derrame sobre él Piensa que si a ti te importan tus huesos Al Señor le importan mucho más aún Pues ha sido Él su diseñador y creador Salmos 139, 15 y 16 Y nada de mi ser se te ocultaba Cuando yo era formado en lo secreto Cuando era tejido en lo profundo de la tierra Tus ojos ya veían mis acciones Todas ellas estaban en tu libro Mis días estaban escritos y señalados Antes que uno solo de ellos existiera Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Si nada es imposible para ti Si nada es imposible para ti Mucho de miedo Entonces te iba a ir Si motherboard